La verdad pues sí es muy necesario ya de que nos den ya una respuesta ya seria, porque igual mucha gente estamos padeciendo y estamos aquí. Ahora sí, igual no es solo una colonia, son cuatro colonias que estamos peleando, porque la verdad los dueños igual se avasan de que quieren estar vendiendo los terrenos, como que si estuviéramos en Estados Unidos, si no estamos en Estados Unidos. El señor ese siempre nos habla de que este, que el otro, todos los propietarios, principalmente ahí donde fueron desalojados los del Fortín, ya varios tenían pagados sus predios y hasta ahorita no vemos solución.